¡Suscríbete al canal! El argentino para Higuaín y el pipa asiste a Cristiano Ronaldo que ante Aguate chuta cruzado y marca el segundo gol del partido. Una gran jugada colectiva y eléctrica entre los cuatro atacantes madridistas que termina de la mejor manera posible para los intereses del conjunto de Mourinho. El delantero portugués que suma ocho partidos consecutivos marcando se mostró excelente en la finalización después de una combinación precisa y vertical de los jugadores de ataque del conjunto blanco. El gol de CR7 es la mejor jugada de la jornada 9 en la Liga BBVA.